Buenas, le hablo a la que he regalado. Hoy tuve la habilidad de asistir a lo que es el estado del condado, donde el alcalde Carlos Jiménez habló sobre los temas que son importantes para el condado de Miami-Dade. Usualmente en estos discursos se ha dado un poco de información sobre el presupuesto y cómo vamos a enfrentar el presupuesto en el próximo año. Lamentablemente hoy se dieron muchas ideas, pero pocas soluciones y poca información sobre cómo los residentes de Miami-Dade County van a poder pagar estos grandes proyectos. Una de las cosas que no se habló es la necesidad de policías en el condado de Miami-Dade. Sabemos que tenemos una necesidad de más de 600 policías y no se habló sobre ese tema ni cómo vamos a poner esos policías en la calle para que respondan en el tiempo correcto a nuestros residentes. También no se habló sobre las bibliotecas. El año pasado tuvimos el problema que casi cerramos bibliotecas, pero pudimos salvarlas con las reservas. Esas reservas ya no existen y hay muchas preocupaciones sobre nuestra habilidad de mantener nuestro sistema bibliotecario en el condado de Miami-Dade. También sabemos que una de las prioridades que tenemos, los problemas más grandes, es el transporte y el tránsito. Muy poca información sobre cómo es que vamos a superar el caos que se ha creado basado en los nuevos peajes que se están pagando en Miami-Dade County. Se habló sobre muchas grandes ideas, grandes proyectos que no necesariamente son la prioridad de nuestro condado. Muy poco sobre los servicios, o mejor dicho, la falta de servicios que le estamos dando a nuestros contribuyentes. El alcalde Jiménez dice que hemos doblado la esquina y que ya no tenemos problemas financieros, pero la realidad es que tenemos más problemas financieros a nivel del condado de Miami-Dade que nunca. Y por eso hoy muchos que estábamos escuchando el discurso esperábamos más respuestas y nos fuimos con más preguntas que con las mismas. Yo soy Raquel Regalado y esto es lo que yo pienso sobre el discurso hoy del alcalde Carlos Jiménez.